hola amigos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en fstec y espérate me estoy viendo vaya pintas que llevo de semana de vacaciones como se nota damos un segundo bien ahora sí ahora ya sí que estoy decente bien bueno pues ya después una semilla de vacaciones he tomado para refrescar me y para ver qué hago con el canal y este tipo de cosas ya haré un vídeo especial sobre eso pues ya toca ir al grano ya toca hablar sobre algunas cosas bastante interesantes que han pasado durante estos días y una de ellas y es una cosa bastante curiosa es que como ya os comenté en un vídeo pasado es diciembre llegan navidades ya se han presentado pocos productos aunque si es verdad que están presentando nuevos los primeros nuevos gamas altas de 2022 simplemente por el hecho de ser de los primeros en presentar los nuevos móviles con el nuevo slant dragon generación 1 ya sabéis no cómo funciona esto el marketing puro y duro el caso es que también es fecha de aparte de rankings de comparativas de los mejores móviles de el año etcétera etcétera ese año de filtraciones como ya te comenté y de que nos van un poquito adelantando lo que va a venir el año que viene o incluso 2023 de acuerdo y una de esas filtraciones una de esas noticias que ha salido estos días abo muy platino el platino un aplomo muy platillo perdón es el hecho de los nuevos puntos que va a presentar la pol el año que viene de acuerdo es que ha venido bastante cargado voy a hacerte un vídeo dedicado a cada uno pero bueno básicamente es lo que ya esperamos van a renovar el los ipad van a robar los macbook pro obviamente van a renovar los iphone y también van a renovar el apple watch de acuerdo básicamente es eso y en este vídeo pues vamos a hablar sobre el ipad y más que sobre el ipad vamos a sobre el ipad pro porque me parece la mejor tablet que hay ahora mismo en el mercado la más recomendable sé que es cara de acuerdo pero es la mejor yo soy súper fan del ipad pro yo tengo por ejemplo este mira aquí estoy grabando a las 8 y 20 como podéis ver este es el ipad pro de 2 de 12,9 pulgadas de dos mil diecinueve o dos mil y si de dos mil diecinueve de acuerdo un 10 2019 2020 ya ni me acuerdo de acuerdo pero bueno llevo con él ya pues cerca de un año año y pico y me parece un dispositivo su verdad me encanta es lo que esperaba realmente si es verdad que tiene ciertas limitaciones con respecto a cosas que podemos hacer por ejemplo con la surface pro de microsoft o por ejemplo con una tab s 7 plus de acuerdo lo reconozco el sistema ellos en este caso hay patos es va muy bien está muy optimizada funciona de lujo de acuerdo pero sí es cierto que bueno y cositas que sí que me gustaría obtener mayor libertad pero bueno eso ya depende de cada uno y la verdad es que está muy 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 contento con él durante este tiempo y lo usado para un montón de cosas y lo usado para escribir lo usado para películas lo usado para trabajar lo usado como pantalla secundaria conectando al ordenador lo usado bastante no se puede decir incluso he grabado algún vídeo con él y bastante bien he editado vídeo también con él de acuerdo y la cosa es que las noticias que vienen lo voy a poner en la pantalla de acuerdo si no me pongo aquí la cara va a estar un poco complicado ahora sí he visto perdonar vi esta noticia de acuerdo de tecnófilo donde decía el ipad pro 2022 tendrá un nuevo diseño y carga anámbrica según bloomberg esto la carga anámbrica bueno de nuevo diseño y carga anámbrica no es nada nuevo esto es realmente es un refrito de noticias que hemos visto es que las tengo aquí de acuerdo de septiembre de octubre y esta no estás bastante interesante que es la que vendría a confirmar la carga anámbrica y también el rediseño en parte del ipad pro y es que la noticia es que viene de ser que apple ha presentado o ha presentado o ha patentado unas cargas unas carcasas con carga anámbrica con max safe vale podríamos decir para el ipad de acuerdo en principio sería para el ipad pro como puedes ver al estilo folio ya sabéis que son estas que se llegan directamente atrás las típicas que se pegan aquí con imanes y tiene esto para ponerlo en modo está ni ese tipo de cosas básicamente es eso no y bueno pues aquí vamos a ver que con unos imanes se pegarían y aparte en la parte trasera tendría este círculo que sería el max safe esta carga anámbrica este imán vale con el cual pues cargan los últimos iphone 13 y los últimos iphone 12 a ver sinceramente esta noticia confirma lo siguiente de acuerdo y es esta noticia de septiembre que decía que ha tenido un rediseño y que también tenía carga inalámbrica tener un rediseño en qué sentido en que cogería o adoptaría el cristal al igual que pasa en los iphone para tener esa carga inalámbrica debe ser que bueno no es que no es que con el metal con estas cargasas de aluminio realmente no es del todo factible esta carga inalámbrica así que necesitaría tener cristal o plástico no creo que se van a ir por el plástico se van a ir por algo más premium y es sería el cristal de acuerdo así que sí que es muy probable que el año que viene tengamos nuevo ipad y tengamos carga inalámbrica también se habla que puede tener una carga inalámbrica reversible sea el primer dispositivo que lo tenga algo que tendría mucho sentido ya que nos podría servir para cargar el iphone nos podrías servir también para cargar los airpods pero que ya sabéis que viene con la carcasa compatible con esta carga max safe esta carga inalámbrica y bueno estaría curioso no usar este ipad pro como un dispositivo que también podemos llevarnos con nosotros de apoyo que también nos irá para conectar lo que viene siendo cargar nuestro iphone si nos quedamos tirados o lo que sea ahora ya se puede hacer no a través del usb tipo c si ya se puede hacer con el cable enchufando el cable de lightning de que te viene en la caja ya se podría hacer así que está bastante bien lo que no me gusta y esto esto viene y esto te va a sorprender es que esto del rediseño ya lo escuchado yo y es que al parecer y ya te lo he enseñado antes al parecer según algunos analistas en septiembre se dio esta noticia y salía la noticia de que podía este rediseño no sólo iba a ser que iban a cambiar la pata trasera por cristal sino que iban a cambiarla también el formato de pantalla y volverlo más horizontal más panorámico al estilo de lo que podemos ver por ejemplo en la samsung tab s 8 bueno ese 7 plus perdona ese hecho de la que ha venido que te voy a hacer otra vida con que hayan salido ciertos rumores y ciertas filtraciones de acuerdo o podrían hacerlo más estilo la surface pro 7 a ver este sería no sería un diseño más horizontal esta de aquí es un diseño más cuadrado más cuatro tercios más estilo un folio no bien es complicado voy a poner la cara porque esto quiero comentarlo bien tranquilamente esto para mí sería una cagada suele sería una cagada bastante importante porque digo esto porque una de las grandes ventajas que siempre he puesto una de las grandes diferencias que puesto con el ipad frente al resto de tablets es precisamente su formato de pantalla y es que tiene un formato de pantalla que en mi opinión es ideal para cualquier tipo de uso siempre por el hecho de que es un folio en blanco prácticamente este de 12,9 pulgadas tiene el tamaño de un folio pero tiene el formato el resto de ipad tienen el formato de un folio de una hoja normal de papel es un formato que se usa para trabajos para imprimir documentos para dibujar para todo tipo de cosas entonces yo creo que cambiar un formato a uno más horizontal más panorámico empañaría un poco lo que viene siendo el uso no las la experiencia que tenemos con este dispositivo si es cierto que ninguna otra marca tiene este formato pantalla si es cierto que igual eso haría pues por eso estaría un poco apple forzado a cambiar este tipo de pantalla por el hecho de conseguir pues eso como vemos aquí no nuevas pantallas o led tipo el tpo ya sabes que bajan a lo que viene siendo los gigahercios el refresco pantalla que si se dice que va a tener el año que viene el ipad pro pero a ver es que está muy bien este formato de pantalla este formato de pantalla está muy bien porque para usarlo lo que está siendo en vertical lo ves todo bastante correcto lo es un documento lo ves como se imprimiría en una baja o papel de acuerdo eso está muy bien a la hora de navegar internet también es bastante cómodo no es tan alargado como un móvil o como si como el resto tal es que es incómodo de acuerdo se ve un poco raro y luego a la hora de verlo así si es cierto que tenemos las las rayas pero las notificaciones no molestan a la hora de aparecer en un contenido de vídeo y realmente como ya demostré comparando y ahí tienes el vídeo se lo pondré una etiqueta cuando compré la tab s7 plus con la con este ipad con el ipad de 12,9 pulgadas realmente lo que viene siendo la imagen lo que viene siendo el vídeo de acuerdo la franja lo que ocupa el vídeo en la pantalla es exactamente el mismo lo único que tenemos dos arriba y abajo más negros porque ese espacio no se está porque por el formato no se ve no hay imagen que se pueda ver pero bueno lo que te digo al tener ese espacio negro si hay notificaciones lo que sea no te tapa la imagen se ve simplemente arriba y listo así que está muy empezado y yo creo que es el adecuado qué pasa me pongo a pensar yo también y por mucho me gusta este formato que me gusta yo soy súper fan y espero que este rediseño sólo sea porque lo cambian a cristal realmente por la carga anámbrica y poco más pero claro yo lo ahora pienso no tenemos el ipad pro nuevo de 2021 que tiene el m1 el chip m1 que es el mismo que tenemos en los macbook pro y macbook r vale el macbook pro el pequeñito de 13 pulgadas tenemos mismo procesador tenemos la posibilidad de instalar las mismas aplicaciones y tenemos distinto formato pantalla y yo creo que igual esto me extrañaría sobre de apple de acuerdo pero yo estoy pensando igual para facilitar que haya las mismas aplicaciones de un sitio en otro aunque esto ya te digo no tendría mucho sentido porque las aplicaciones se pueden adaptar tranquilamente se pueden hacer responsive no como se dice en el terreno web pero te imagínate no pueden decir en el macbook pro en el macbook tenemos una pantalla 16 décimos por qué no poner la misma tipo de pantalla en el ipad pro para que esta manera la experiencia sea similar es prácticamente sería quitarle la pantalla a un macbook y ahí tendríamos los nuevos macbook pro con el mismo procesador podríamos manejar y tener menos experiencia con los mismos con los mismos programas mismas aplicaciones etcétera etcétera y los desarrolladores así podrían desarrollar para los dos de una manera mucho más sencilla yo te digo que esto no es algo que es una un poco movida mía no porque realmente no no tiene mucho sentido pero no puedo pensar lo lo que yo más pienso es que puede ser por esto pero también puede ser porque simplemente pues samsung no tengo franzón igual es la que creo que samsung no la cree que le hace las pantallas el tpo diga no no voy a no te voy a construir sólo a ti este formato si las quieres tienen que ser de este otro que casualmente son las mismas que construye o que va a tener sus próximas tablet quizá eso puede ser no sé la primera vez que pasa esto y eso sí que podría ser un peso una una excusa un motivo de peso para este rediseño pero realmente me extraña porque apple llegó una empresa le dice eso y sería otra recuerdos es que ya diseña sus chips diseña sus pantallas la pantalla del macbook pro los nuevos con ese noche lo están creados específicamente para él son los las crean para él entonces me extrañaré muchísimo la cosa es lo siguiente el año que viene si se van a renovar los de los ipad pro de acuerdo junto a los ipad para hacer que todo un rediseño una renovación total y ya por final el ipad pequeño sí que vamos vamos a tener el mismo diseño que tenemos por ejemplo en el ipad minu en el ipad ter y en este ipad pro todos van a ser iguales con su tipo c etc etc pero el que más diferencias para tener va a ser este ipad pro que integraría esta carga en el ámbrica pero también integraría un cambio en el material que sería atrás de cristal y posiblemente este cambio de formato que ya vimos en más horizontal para mí sería un paso atrás yo creo que este formato es perfecto y sería el que tendrían que agotar el resto de tablets de acuerdo porque es ideal a ver seamos sinceros si quieren que usamos lápiz lo que sea un cuaderno digital lo más parecía una hoja de papel y es que es es obvio pero bueno ya sabes me veía una decepción que flipas lo estoy lo estoy viendo pero bueno ahí al final esto es lo que hay y estos son los rumores sobre los el nuevo ipad pro que saldrá el año que viene veremos hombre normalmente se suelen presentar en el sobre marzo más o menos veremos ahora con este tema de los chips si se retrasa o no yo creo yo creo que no será sobre esa fecha cuando se suelen presentar los nuevos ipad igual se retrasa abril de acuerdo pero bueno al final hemos visto que apel es simplemente lo que hace es oye yo te lo presento que pégate en la cola a ver si lo consigues y si tienes que esperar tres meses te esperas que lo que pasa con los últimos ipad vale con los nuevos macbooks con los últimos iphone así que en ese sentido no creo que ahí vaya a haber muchos retrasos y van a ver un montón más de productos de los cuales te voy a hacer más vídeos pero te digo en este en este tema del ipad pro la gran novedad es esa y es que mira te voy a enseñar y es que no es que no así no lo veo y un ipad a mí no me gusta el formato horizontal es que lo vio no hubiera demasiado centrado al mundo multimedia de acuerdo a visualizar vídeos y además en ese formato vamos a seguir teniendo rayas arriba rayas abajo y luego la experiencia y te digo a la hora de navegar y todo eso no 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 lo acaba de ver pero bueno veremos si realmente se acaban confirmando todo esto lo que sí es seguro gracias a esta patente es que va a tener carga en américa que va a ser cargada en américa por macsafe seguramente bueno también vamos a tener la pantalla o led tipo las muy parecida a la que tenemos en los nuevos iphone iphone 13 pro de acuerdo y seguramente también tengamos carga reversible es decir carga inversa podemos cargar el iphone u otros dispositivos que tengan carga en américa por ejemplo los airpods no me estaría igual que pusiesen que se cargase así el apple pencil un nuevo apple pencil pero bueno eso ya es aventurarse demasiado y luego ya la espera de eso de si el formato va a ser horizontal o el mismo de siempre que es este que es maravilloso que es precioso que yo no entiende yo no entendería que cambias pero bueno esto ya es cosas personales y nada chicos pues esta es la idea esto es lo que hay para ti que te parece que te gustan estas novedades no te gustan cuéntamelo yo la verdad es que el ipad si es un dispositivo que veo bastante útil yo lo uso bastante más allá del consumo multimedia entonces esto igual estoy hablando demasiado en para mí no muy de forma muy personal y no estoy viendo el resto del mercado pero para mi uso para lo que yo veo para mi visión del ipad creo que la como está ahora mismo si le añades la esa carga inalámbrica lo haces prácticamente perfecto la verdad sólo me faltaría poder conectarlo a un monitor externo y que realmente se adaptase como si fuese un ordenador incluso pudiese expandir pantalla yo creo que eso sí que sería una buenísima buenísima opción igual ahora con esto sale esa opción pero bueno no sé no sé no me acaba de convencer la verdad veremos veremos ya estigo habrá que estar atentos hasta abril y mientras pues estar atentos a rumores me imagino que empezarán a salir fundas empezarán a salir moldes hacer así un montón de fotos y filtraciones y yo aquí pues cuando vaya saliendo te lo seguiré contando de acuerdo nos vemos aquí en otro vídeo hasta luego